Tenemos un montón de reuniones, sabemos que tenemos que ir a comprar regalos, sabemos que tenemos que ir al acto de los niños. En esta época del año la gente consulta más. Esto tiene que ver con que se acelera todo el tiempo porque todos juntos, a pesar que sabemos que el primero de enero va a continuar el año, tenemos que realizar un montón de tareas al mismo tiempo, todos juntos, y cumplir con determinados rituales. Estos rituales hacen que, aunque uno no lo cumpla, se siente en deuda. Dicen, bueno, ¿cómo no voy a festejar la Navidad? ¿Cómo no voy a festejar el año? ¿Quiénes van a venir? Hay parientes que viajan. Entonces estamos muy estresados, eso es la verdad. Creo que a futuro vamos a ser más distendidos, más flexibles, porque se están cambiando las costumbres. Antes no había opción y uno tenía que hacer determinadas cosas. Ahora sabemos que las personas podemos optar y que eso no nos va a ofender. ¿Cuáles son los signos para yo darme cuenta que estoy estresado? Lo primero es que nos sentimos muy cansados, decimos, bueno, con esto no voy a poder. Algunos en vez de fiestas le dicen, bueno, llegaron las pesadillas. Te dice, cuando pasen las pesadillas hablamos, nos tenemos que ver sí o sí con amigos, un montón de cosas que nos sentimos presionados sobre todo eso. Algunos tienen sintomatologías en el cuerpo, tienen que ir a ver al médico. Antes las personas no tenían tanta actividad social como ahora. Nosotros ahora tenemos una red de amigos, tenemos una red de compañeros de trabajo, un montón de cosas para compartir y eso hace que tengamos que elegir. ¿Cómo afrontar este fin de año? Los balances yo no los haría ahora, digamos. Dejémoslo para enero en esta ciudad marplatense que tenemos playa, cuando estemos en la playa, con la reposera, tenemos unos días, un fin de semana, podemos hacer el balance y proyectar el año siguiente. Eso yo lo dejaría para ahí. Otra de las cosas es poder elegir, que es lo prioritario. Hay algunas reuniones de las cuales no voy a poder ir, hay cosas de las cuales no voy a poder hacer y lo más difícil es esto, poder elegir, priorizar qué está primero y qué después. Eso nos ayudaría bastante, con lo cual diríamos, bueno, todas estas cosas no las voy a hacer, estas actividades las voy a dejar para estas poder hacerlas de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que se puede hacer para estas actividades?